Joe Biden dio negativo en la prueba de COVID-19. El candidato demócrata a la Casa Blanca se sometió al test el viernes, tres días después del debate con su rival en las elecciones, el presidente Donald Trump, quien contrajo la enfermedad. Biden deseó a su adversario y a la primera dama, Melania Trump, también contagiada, una pronta recuperación. Los Trump y los Biden estuvieron juntos el martes en Cleveland, Ohio, para el primer debate de los tres previstos en este tramo de la contienda. Entonces, el presidente volvió a burlarse, como suele hacer, de las precauciones tomadas por su oponente ante el nuevo coronavirus, y Biden defendió el uso de cubrebocas para evitar el contagio. Libre del virus, el candidato demócrata de 77 años retomó su campaña y viajó el viernes a Michigan, un estado clave en la puja con el presidente republicano. Biden aventaja a Trump en la intención de voto a nivel nacional por 7,2 puntos porcentuales, según el promedio de Real Clear Politics. Las elecciones tendrán lugar el 3 de noviembre.